¡El Raven está abajo a la izquierda, Kilo! ¡Bueno, al menos encontramos munición! Sí, pero por desgracia está incendiada. Cierto, cadete. ¡Kilo, vámonos antes de que explote la munición! ¡No, no, 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 no! ¡Nunca rescaten! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Coronel! ¿De dónde viene usted? ¡De matar a las larvas que dejaron! Quizás es la... Ah, eso no es justo. ¡Más esta febrero! ¡Me levanta la sesión! ¡Me dieron! ¡Mira qué tenemos aquí! ¡Necesito munición ahora! Está vacía. ¡Cierre el agujero! ¡Fall in! ¡Pero! 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Te le atruiste de oportunidad? ¡Viva el opusor! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Mira tu asunto! ¡Mira tu asunto! ¿Te te balas o qué? ¡Más para mí! Coronel, ¿nos subimos a ese Raven solo para que nos mate usted en otra parte? ¿Ese es el monstruo? No parece tan duro. No. ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué hacemos? Poco a poco... Hay una diferencia entre la guerra y la crueldad. La guerra es cruel. Y esta no ha terminado. ¿Una cosa, teniente? Es la última vez que alguien se va a dirigir a ti como teniente. Voy a retirar los cargos, pero nunca volverás a ser oficial. Sí. ¿Para qué desperdiciar mi talento en un oficial? Señor. ¿Soldado? Nunca. Nunca. No me extraña que me dijeran que te vigilaran. ¿A mí? ¿Por qué? Supongo que creían que intentaría robar nuestra tecnología militar. Y eso hiciste. Tecnología militar a la que se accedió ilegalmente. No es lo mismo. Disculpa, teniente Verde. Soy soldado Verde ahora. Lubis me degradó. Felicidades. No lo habría conseguido sin ti. Creo que eso significa que estoy al mando. Perfecto. Cole, hay tanta tensión entre nosotros. Si, eso me parece. Bien. Me aseguramos. Hehehehe. No, no. No, no. Acabar Sin. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. ¡Suscríbete al canal! Pero si es una isla, ¿cómo demonios escondes una isla? Es algún tipo de dispositivo. Vaya, un huracán artificial alrededor de la isla. Parece que la única forma de cruzar es por debajo. Bueno, hay un viejo submarino en el astillero de Endem. Muy bien. Bert, go. Vayan a buscar refuerzos. Con submarino o sin él, estaremos jodidos si no conseguimos apoyo. Necesitamos transporte, almas y a cualquiera que pueda luchar. Ah, conozco un sitio donde podríamos mirar. No pienso volver ahí. Odio esta maldita ciudad. ¿Qué le pasa? Una larga historia. Solo los de la COP son tan ruidosos. ¿Haduk? Esa arma puede volver donde la encontraste. Necesitamos ayuda. Y un barco. Entonces, acompáñame. ¡Bienvenidos a la hermosa Halvo Bay! No. Esta ciudad lleva varios años desierta. Así es como nos gusta. Nos me suena a manada. Vamos. Te lo enseñaré. ¿Cómo llegó eso? Un maremoto. Después de que hundieran Jacinto, una ola de 20 pisos la trajo hasta la costa. Pues allá vamos. ¿Vives ahí? Por el momento, sí. Hay algo al frente. ¡Dueñitos! Larvas. Las cazaremos. ¡Tenemos más! ¡Ven aquí! ¡Vengo! ¡Es mi culpa! Nos vieron los vecinos. No son muy sigilosos, ¿eh? ¡Es mi culpa! ¡Es mi culpa! ¡Es mi culpa! ¡Lazamos granada! ¡Es mi culpa! ¡Vamos! 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 ¡Mira qué tenemos aquí! ¿Qué demonios está? ¡Todos en marcha! ¡Rápido! ¡A la estación de servicio del final de la calle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escríbenlas! ¡Por todos lados! ¡Corran! ¡Que no les des! Dime otra vez, ¿para qué llevamos toda esta armadura? ¡Al menos no estamos muertos! ¡Busquen un interruptor para mover estos montones! ¿Algún interruptor? ¡No! ¡No! ¡Para mí! ¡No! 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 No es nada normal ¿Acaso soy el único que oye eso? ¡No! 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 Los sigan. ¡Francotiradores! ¡Todos han cubierto! ¡Ojo al blanco! ¡Adiós, son fuertes! ¡Ey! ¡Yo ya no veo un carajo! ¿Dónde están? ¡Retrocedan todos! ¡Pónganse al cubierto! ¡No estoy aturado! ¡Retrocedan! ¡Quiero respeto! ¡Emprescada! ¡Rotters! ¡Que no nos acorralen! ¡Tenemos más! ¡Granada fragmentaria! ¡Demasiado cerca! ¡Ve! 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 ¿En serio? ¡Ranger! ¿Dónde estaban escondidos? ¡No me quedan divisiones! ¡Adiós! ¡No me quedan divisiones! ¡Doctor Padu, cante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vengan, es por aquí. Entonces, ¿con qué gente andas ahora, Madok? Uno de los motivos por los que viven aquí es que nadie les pregunta por quién lucharon. Bien. ¡Qué detalle! ¡Gracias! ¡Eh, no me ves! ¡Ah, genial! ¡Excelente! Me gusta estar en este equipo. ¿Se puede pasar por ahí? Hay al menos 20 formas de pasar. Sí, eres silencioso. ¿En serio? Lo nuestro es ser sutiles. No hay corriente. Debe de haberle pasado algo al generador. Está por aquí, en alguna parte. Se sentiría solo, pobre tipo. Creí que esto estaba abandonado. ¡Sigamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Super! ¡Suscríbete! ¡Esto fue! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Vengan por mí! ¡Aprende! ¡Sum 마, sí! ¡¡Vengan! ¡Por qué so shoot! ¡Aprende! ¡Vamos! ¡Las tengo! ¡Ay! ¡Soy ya se las mató! ¡Cobre el tren! ¡Consigue lo que quieres! ¿Qué detalles? ¡Pedazo de mierda! ¡Tenemos más! ¡Tenemos más! ¡Pastillería! ¡Más larvas! ¡Berd, si hay heridos entre los míos! ¡Hey! ¿Cómo que nuestra culpa? Desde hace meses que... ¡Todos por aquí! ¡Bárbaro! ¡No dejan de venir! ¡Bárbaro! ¡Morteros no tienen atrapados! ¡Elimínenlos! ¡Morteros! ¡Tenemos más! ¡Morteros no tienen atrapados! ¡Aquí vienen! ¡Morteros no tienen atrapados! ¡Perdón por marcharse de sangre! ¡Ay no! ¡Claro que no! ¡Ya disparan! ¡Morteros! ¡Morteros! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Enemigos localizados! ¡Gracias! ¡Enemigos localizados! ¡Granadas fragmentarias! ¡Gracias! 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 ¡Que dinero que tenemos aquí! ¡No dejas de venir! ¡Hazme fuerte! Un pedazo de mierda Creo que son todos Torarda Carmine, no diga ya no quedan más Hasta que estés totalmente seguro de que no quedan más ¡Cúbrate, no! ¡Cúbrate! ¡No! ¿Sí? Me las llevaré ¡Ah! ¡Genial! Vamos acercándonos a la plataforma. ¡Síganme! ¡Yo primero! ¡Ja, ja, ja, ja! No, esto en verdad da asco. Al menos las cosas siguen tranquilas a la entrada. Mi campamento está tras esa puerta. Eso parece... muy acogedor. Ah, ya nos esperan con vino y queso. ¡Vamos a entrar! ¡Echenme una mano! ¿Qué? ¿Nadie vigila la puerta, Paddock? Debería haber un guardia. ¿Así que son náufragos? Todos luchaban por algo. Nada de náufragos. ¿Por quién estás luchando ahora? No hagas preguntas estúpidas. ¡Guau! Te organizaron una gran fiesta de bienvenida, Paddock. Silencio. Aquí pasa algo muy raro. ¿Y por dónde está ese barco que nos ibas a dar? Por favor, cállate un momento. ¿Quieres? Tenemos que ir a la plataforma. ¡Qué carajos! Algo asustó a toda esta gente. ¿Por qué lo habrán hecho? Fuera lo que fuera, decidieron que morir juntos era la alternativa. ¡Cállate un momento! ¡Buenos días! ¡Súperen! ¡Qué detalle! Eso no es buena señal. Esos generadores normalmente duran varios días. Paduk, ¿qué está pasando aquí? Sufre. La cosa está peor. ¡No, no! Creo que son humanos, Lembeth. No son humanos. Ya no lo son. ¡No! 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 Esto tendré que abrirlo yo. Si sigues cerrado, ¿significa qué? Ya sé qué significa. ¡Sufre! 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 Pado, tu caso parece de una película de miedo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo hagas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hay que llegar a esos malditos casilleros! ¡Los casilleros están ahí! ¡Abran esos casilleros ya! ¡Hay escaleras en la esquina! ¡Síganme hacia abajo! ¡Yo primero! ¡Suscríbete al canal! ¡Cowle el tren, consigue lo que quiere! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Doctor Paduca al rescate! ¡Estoy preparando! Prepárate Nena, voy a trabajar horas extra. ¡Ah genial, excelente! ¿Ahora dónde? A la cubierta superior. No está muy lejos, lo prometo. ¿Ahora dónde? ¿Ahora dónde? ¿Ahora qué ha logrado? Las tengo. ¿Ahora qué ha logrado? ¡Pedazo de mierda! Tenemos un armario de armas pesadas por aquí arriba. Si lo encuentran, tomen lo que necesiten. Hijo, las armas me gustan como las chicas. Grandes y ruidosas. Bueno, mira eso. ¡Pedazo de mierda! ¡Pedazo de mierda! ¡Pedazo de mierda! ¡Echenme una mano! ¡Pedazo de mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Enemigos! ¡Defiendan la cubierta! ¡No es la clase de apoyo aéreo que esperaba! ¡Sí! ¡Que vengan! ¡Esto no va a ser tarea fácil! ¡Noron! ¡Enemigos! ¡Ende agrado el control ucrimadro del segundo! ¡Suscríbete! ¡Déjenmelo! ¡Sí, genial! ¡Tenemos más! ¡Déjenmelo! ¡Está vacía! ¡Qué detalle! ¡No me ves! 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 ¡Tenemos más! ¡Tenemos más! ¡Genial! ¡Excelente! ¡Me dieron! ¡Gracias! 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 ¡Pedazo de mierda! ¡Viene un Reven! Parece que vayan a máxima velocidad. ¡Viene lo más rápido que puede! ¡No, si no tenemos prisa! ¡Vale a su lado! ¡Lanzando granadas! ¡Vengan por mí! ¡Necesito un resporte, no un poco! ¡Esto no es un partido, taradón! ¡Tenemos más! ¡No, si no tenemos prisioneros! ¡No me llaman misiones! ¡Estoy de tu lado! ¡Al Reven! ¡Rápido! ¡Vengan por nosotros! ¡Vamos! ¡Venos! ¡Córranme hasta él! ¡No! ¡Hey! ¡Decérgame la ventanilla! ¡Atenemos a los sobrevivientes en Seahorse Hills, Mayor Paddle! ¡Llegaremos pronto! ¡Aún no! ¡Les hice una promesa a mis amigos! ¡Bien! ¡Bájanos ya! ¡Vamos a necesitar explosivos! ¿Explosivos? ¿Por qué? ¿Ese es el barco? ¡Nunca dije que estuviera en el agua! ¿Qué tal tu helicóptero en vez de eso? ¡No! Dejamos algunos explosivos en esa comisaría. Y vamos por explosivos. ¿Para qué? Me pregunté... ¿Qué habría que hacer para conseguir ese barco? ¿Tienes suficiente para derribar todo el edificio? Pues ya lo descubriremos. ¿O no? ¿Y qué hay de Sofía? Me dijeron que se fue de la COG para estar... ...contigo. Paddle, ¿qué le pasó? Si sobrevivimos, ya te lo contaré. Está vacía. ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! ¡Bien! ¡Mortero! ¡Eso es! ¡Somosomisado! ¡Mortero! ¡Me damos de mierda! ¡Me damos de mierda! ¡Qué buen favor te hice! ¡Lo siento! ¡Enemigo localizado! ¡Lanzando a granada! ¡Muere putas malos! ¡No terminamos! ¡Genial! ¡Excelente! ¡No dejas de venir! ¡A mí me gusta luchar! ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¡No! ¡No te gustan! ¡No te gustan! ¡No te gustan! ¡Tiene que haber otro camino! ¡A ti me puedo luchar! ¡Pedazo de mierda! ¡Ah, genial! ¡Excelente! Ese camión podría cerrarnos la brecha ¡Tú ves un camión! ¡Yo veo un puente! Como un puente sobre agua tóxica Ok, tomamos el barco y luego qué Nos vamos a Asura Si tenemos suerte nos toparemos con amigos nuestros de Goraznaya por el camino ¿Tienes amigos de Goraznaya? Sí No Ah, me imaginaba que dirías eso Sí Me hundiría como una piedra ¡Ayúdame con esto! Pero Paddy ¿Cómo los saluda? ¡Estos no servirán! Ah, tienen más mierda que llevar Están un paso más cerca del bar ¡No! ¡No, Dios! Tú ya estás muerto ¡Pedazo de mierda! ¡No! ¡Tengo uno! ¡No me ves! ¡Nada genial! ¡Excelente! ¡Nada genial! ¡Nada genial! ¡Jijos! ¡Ah! Ese barco es grande ¡Es la mayor locura que he visto! ¡Latamos granada! ¡Me vayas! ¡Presuelos! ¡Tenemos más! ¡Todo bien! ¡Todo automizado! ¡Muere patasualos! ¡Ojo al Blackboard! ¡Lasando granada! ¡Esta prenda! ¡Falde aquí en San Juanco! ¡Muerda! ¡Gol! ¡Falde! ¡Falde aquí en San Juanco! ¡Enemigos localizados! ¡Lanzando granadas! ¡Esto es! Es bueno verte de nuevo, Pado Estoy disfrutando de esto un poco más de lo que pensaba ¡Bien! No esperaba disfrutarlo en absoluto Ahora que lo mencionas, ¿no preguntas por qué buscamos ayuda? No, no lo hago Algo grande está a punto de caer ¿Como los ataques del Martillo del Alba? ¿Como cuando hundieron Jacinto e inundaron mi costa? ¡Mayor! Genial ¡Es un one shot! ¡Mierda! Demasiado lejos Olvídenlo Ya volveré por ti más tarde A ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Allá vamos de nuevo! ¡Los cascos! Nada es fácil. Tiene que haber una forma de pasar por ahí. ¡Mierda! ¡Miren esa columna de en medio! ¡Mierda! ¡Mierda! Me gusta estar destituido. ¿Qué no me ves? ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Mierda! ¡Maldición! ¡Ay, por favor! ¡Creo que me llevaré! ¡Mierda! ¡Son muertos! ¡Tenemos más! ¡No déjate venir! ¡No déjate venir! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Tenemos más! ¡Pedazo de mierda! ¡Muévete! ¡Pedazo de mierda! ¡Pedazo de mierda! ¡Cobre el tren! ¡Consigue lo que quiere! ¡No dejes de venir! ¡Lobo comisado! ¡Vuelve al juego! ¡Lobo estás muerto! ¡Vuelve al juego! ¡Vuelve al juego! ¡Vaca! ¿Qué? ¿Prefieres el olor de los Locust? ¡Vuelve al juego! ¡Vuelve al juego! ¡Vuelve al juego! ¿Qué? ¡Qué? ¡Vuelve al juego! ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Para mí! ¡Suscríbete! 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 ¡Hoy nos tomamos prisioneros! ¡Genial! ¡Excelente! ¡No queremos más! ¡Suscríbete! ¡Hoy nos tomará! ¡Gracias! ¡Hot! ¡C Madagascado! ¡Para mí, Madagascado! ¡No! 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 Gracias, te lo agradezco. ¡Lanzando granada! ¡Vámonos, teleportados! ¡Ah, genial! ¡Excelente! ¡Mira, amigo! ¡Debe haber sido una ola! Todo el valle inundado. ¿Qué había en ese edificio? Un restaurante. Era un sitio agradable. ¡Mira, amigo! ¡Mira, amigo! ¡Mira, amigo! ¡Ayúdame con esto! ¡Ayúdame con esto! Propongo que pongamos una carga en cada esquina. Si nadie tiene una idea, mejor. Supongo que sabes cómo activar estos explosivos, Teniente. Sí, así es. Solo tienen que colocarlos. Y no me llames así. ¡Carga activa! ¡Enemigos! ¡Asi, amigos! ¡Muy bien, te muerto! ¡Rosako! ¡Muévete! ¡Ah, genial! ¡Excelencio! ¡Desgraciado! ¡Déjenmelo a mí! ¡Material de calidad! ¡Aquí ya se foramos! ¡No me estrope sobre aplástico! ¡Tenemos más, pisioneros! ¡Desgraciado! ¡Ah, qué... ¡Déjenmelo! ¡Cúbranme ya! ¡Muy bien! ¡Muévete! ¡Ate frente! ¡Contacto! ¡No nos vamos, pisioneros! ¡Revívenme! ¡Folver! ¡Se está en la fila! ¡Muy bien, para mí! ¡Es la presunta! ¡Déjenmelo a mí! ¡Tenemos más! ¡Alto mes! ¡No déjate venir! ¡Estoy de tu lado! ¿Qué te pasa, amigo? ¡Hoy no tomamos pisioneros! ¡Y ya terminamos! ¡Pedazo de mierda! ¡Ojo al blanco! ¡Déjenme lo mismo! ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? ¡Maldición! ¡Gracias! ¡Oour bien! ¡Gracias! 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 ¿Por qué es tan difícil? ¡Maldición! ¿Por qué es tan difícil? ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? ¡Por favor! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Por favor! ¡A4! ¡Polemos esta cosa y tomemos el barco! ¡No tan rápido! ¡Llegan más del exterior! ¡Tenían que hacerlo! ¡Defiendan las cargas! ¡Polemos a ser avaliados! ¡Maldición! ¡ huele! ¡ ¡Saltamos la granada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tú quedas, de cuento! ¡Ahhh! ¡Ah, genial! ¡Excelente! ¡Mere mi os... ¡A la vista! ¡Hey, tengo uno! ¡Hey, tengo uno! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No les atrevemos! ¡Ahhh! 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 ¡Merozo de mierda! ¡Ahhh! ¡Aún nos despeñamos! ¡Para la escena! ¡Para la escena! ¡Salgamos de aquí y encendamos este lugar! ¡Anya a Cole! ¡Cambio! ¡Aquí Cole! ¡El submarino está en marcha! ¡Submarino! ¡El juguete favorito de Pearl! ¡Tienen que ver lo que encontramos nosotros! ¡Cole! ¡Por favor! ¡Anya! ¡No parece que estés bien! ¿Algún problema? ¡Ahora nos dirigimos a Asura! ¡Eh! ¡Va a explotar! ¡Nos encontraremos con ustedes fuera de Maelstrom! ¡Quizá tardemos un poco! ¡Oh sí! ¡Estaremos ahí! ¡Y con refuerzos! ¡Cuídate Cole! ¡Cambio y fuera! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Más vale que llames a Anya! ¡Vamos! ¡Llámala tú! ¡Perd! ¡Abandona su guerra! ¡Empieza a luchar por ti mismo! ¡No tiene sentido! ¡Muy bien! ¡Nuevo plan! ¡Vamos! ¡En cuanto lleguemos a lo alto de este edificio podremos cruzar y llegar al barco! ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Saltando de edificio en edificio? ¡Ja! ¡Eso me preguntaba! ¡Ya se me ocurrirá algo cuando lleguemos ahí! ¡Ah! ¡Mi reino por un elevador! ¿Cómo puede acabar un barco en lo alto de un edificio? La ola lo subió hasta ahí ¡Para preguntas tontas! ¡Oye! 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 ¡Hey! ¡¿Quién eres?! ¡¿Quién eres?! Era una conversación aburrida de todos vos ¡Franco tirador! ¡Júblanse! ¡Franco tirador! ¡Júblanse! ¡Enemigos! ¡A mí me disculpen! ¡Franco granada! ¡Miren! ¡Aquí las cosas sí van bien hasta que...! ¡Sí, sí, sí! ¡Hasta que aparecimos! Lo sabemos ¿No tienes más que decir? ¿Qué te parece? ¡Cierra la puta boca! ¡Medazo de mierda! No me quedan municiones. ¡Los ojos están descalados por el edificio! ¡No déjate venir! ¡Dispárenles antes de que suban aquí! ¡Conciencia! ¡Vamos! ¡Entendido! ¡Mueré el patasuar! ¡Esto está lejos! ¡Tenemos más! ¡Vamos! ¡Yo primero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Enca! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No me estés jodiendo! ¡Está vacío! ¡Échenme una mano! ¡Vamos a necesitar más tripulación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Podemos usar la torre para cruzar Bueno, eso resuelve el problema Parece que tenemos unos polizones ¡Tienes armas! ¿Tienes todo lo que tienes? ¡Tenico! ¡Ya me quedas! ¡Rápido! ¡De nada, afuera! ¡Te están defendiendo más! Creo que a estas armas les gustará tu barco ¡No dejan de venir! Quizás es un bloque ¡Perozo de mierda! ¡A mí me gusta luchar! ¡Berojo de mierda! ¡A línea! ¡Gracias! Berth, ¿qué hacemos aquí arriba? Síganme abajo hasta el restaurante. Necesitamos un conducto de gas. Espero que sepas lo que haces, Teniente. ¡Ayúdame con esto! ¿Alguien recuerda la última vez que llevó a una chica a un lugar como este? Yo tampoco. Lo cierto es que comí aquí una vez. ¡Era regular! ¡Oh, oh! ¡Más temblores de nuevo! ¿Qué esperabas? La explosión debilitó el edificio. Sí, no perdamos el tiempo, ¿ok? Tengo ciertas quejas sobre el servicio. No nos van a dejar llevarnos este barco sin pelear. ¡Valos! ¡Se metieron en algo de lo que no pueden escapar! ¡Estoy a tu lado! ¡Mejor tú que yo! ¡No acepto! ¡Las hago granada! ¡Urgh, esto no es justo! ¡No, si! ¡Me vuelvo a buscar todo! Tenemos que llegar a la cocina. ¡Inspector de salubridad! ¡Casos blindados! ¡Me dieron! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ambando planada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tú ya estás muerto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Creo que me llevaré eso. Eso no es. ¡Salgamos de aquí! ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? No. En realidad, no. ¡Listo! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Rápido! ¿Este es el plan? De acuerdo. Vamos, Paduk. Perfecto. Bueno, allá vamos. ¡Eso tiene que doler! ¡Ja, ja! ¡Ese río está destruido! ¡Hay más armas en el pecado! ¡Atención a los vagones! ¡A los ganchos! ¡Sólo un poco más! ¡Qué te pasa, amigo! Ahora, a ver lo bien que flota esta bañera. ¿Alguno sabrá cómo se maneja un barco? Hay que matar a los locos. A todos. Eso es lo que está en juego. El planeta está destrozado. ¡Que se lo queden! Todos hemos perdido a alguien. Todos. ¿Quieres saber lo que le pasó a Sofía? La secuestraron mientras estaba patrullando. Vi cómo sucedía todo a través de la mira. Solo pude matar a uno de ellos. Se le cayó esto. ¿Quieres que sigamos siendo amigos? No debemos vernos más. Mira, hoy yo un par de veces. Yo casi quería llamarte, señor. Sí. El día no ha terminado. Busquemos a Marcus y a Doc. Ahora les toca a ellos. Gracias, Cole. De nada, señor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!